Bueno, vamos a hablar de la cerealera Bugatti y el conflicto que viene desde hace un tiempo y el reclamo de sus trabajadores, una lucha por sus empleados por sostener sus puestos de trabajo. Para esto estamos en comunicación telefónica con Sergio Turf, del Sindicato de Aceiteros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Delegado, perdón, del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo en Santa Fe. Muy buenos días, Sergio. Beba Córdoba y Lautaro Castro te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va en el estudio? Bien. Bueno, preguntarte cómo estás es una formalidad porque imagino que con toda esta lucha que vienen llevando a cabo desde hace un tiempo ya, bueno, y con este desenlace imagino un poco vapuleado, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, correcto. Bueno, venimos atravesando todo lo que es el mes de diciembre y estos primeros días con mucha incertidumbre. Bueno, en el día de ayer la parte legal de la empresa se comunicó con la parte legal del gremio comunicándole que salió una audiencia para el día viernes a las 11 de la mañana a través de Zoom con directores de la empresa y el Ministerio de Trabajo, donde bueno, adelantaron de que la idea de la empresa es presentar un PPC, proceso preventivo de crisis, de cierre, pero bueno, no sería para la totalidad de los trabajadores, sino sería para un grupo. Entonces, bueno, la preocupación es mayor a la que veníamos teniendo. En un principio la empresa había ofrecido retiros voluntarios. Bueno, Sergio, Sergio, vamos a introducir un poco a los oyentes en el tema para que sepan cómo comenzó todo esto, cuándo comenzó y cuándo inicia la lucha de los trabajadores, bueno, para poder sostener sus empleos. Bueno, esto arrancó en el año 2018, donde la empresa presenta un PPC, un proceso preventivo de crisis, donde nos comunicaban, bueno, que no tenía materia prima para producir. Entonces, bueno, se llegó al Ministerio de Trabajo, tuvimos varias audiencias, donde tuvimos casi 10 meses la planta parada. La empresa en ese tiempo ofreció una suma fija de 16.000 pesos, que era el 20% del sueldo de un trabajador de la empresa. También ofreció retiros voluntarios, donde se fueron aproximadamente 30 compañeros. Bueno, y después de eso, llegamos al año 2019, donde se estuvo trabajando 7, 8 meses a pasón con Vicentín, donde también tuvimos que ceder un par de cosas, porque no nos cobrábamos la totalidad del sueldo. Hemos cedido parte de antigüedad, parte de presentismo y distintos ítems que la fábrica lo solicitó para poder sostener, porque era una prueba la que se iba a hacer con Vicentín. Bueno, nos hemos cedido como para darle una mano a la empresa. Después de eso, volvimos a estar parados un mes más o menos, y bueno, después pasó todo lo que pasó con la empresa Vicentín acá. Entonces, bueno, eso podía haber una continuidad de fazón con Vicentín, y bueno, después, a raíz de todo lo que pasó con Vicentín, se cayó todo. Luego de eso, estuvimos trabajando con Molino Cañuelas, se hizo un fazón de girasol por unos tres meses aproximadamente, bueno, y después se llegó a un acuerdo por planta parada, donde nosotros lo primero que planteamos fue que no queríamos volver a lo que había pasado en 2018. Bueno, entonces se hizo un acuerdo de cobrar un básico, un básico solo, para todos los trabajadores, en el acto de que durara el parate. Entonces, tuvimos dos meses más o menos parado así, y después, en el mes de mayo, junio del 2019, se hizo un almacenaje acá en la planta de Puerto San Martín, que duró hasta el mes de noviembre, con la Unión Agrícola de Avellaneda, donde solamente trabajaron aproximadamente 20, 25 trabajadores, que era el sector afectado al almacenaje. Los demás compañeros estuvieron afuera suspendidos, cobrando el básico solo. Bueno, una vez que termine... Perdón, continúa, continúa. Bueno, entonces, a raíz de eso, en noviembre se terminó el almacenaje que había con la Unión Agrícola de Avellaneda, y ahí empezaron las negociaciones para lo que venía. Ellos siempre han apuntado al girasol para la fecha de diciembre, más o menos. Bueno, y bueno, después lo que nos comentaron, bueno, que no había chance de hacer girasol por el tema de la sequía, y que veían muy lejana la posibilidad de marchar en el 2021 con soja en marzo-abril. Entonces, lo descartaron totalmente. Dijeron que la planta iba a estar parada todo el 2021 también. Entonces, bueno, por eso se llegó a esto. La fábrica hizo un ofrecimiento por planta parada ahora, que era más o menos un 40% de un sueldo, bueno, que fue rechazado, porque eso era solamente por tres meses iba a ser, iba a ser diciembre, enero y febrero. Entonces, bueno, fue totalmente rechazado, donde también volvieron a ofrecer retiros voluntarios, que la gente también lo rechazó totalmente. Claro. Y bueno, hoy llegamos a esta instancia, donde en las últimas audiencias en el Ministerio negaron rotundamente que hayan ofrecido retiros voluntarios. Entonces, hoy lo que nosotros vemos es que la empresa lo que quiere hacer es reducir personal, porque en el día de hoy nosotros no estamos ni suspendidos ni despedidos, pero no tenemos una confirmación de la empresa en qué situación estamos. Entonces, llegamos a este punto donde, bueno, nos comunicaron que la empresa quiere presentar este PPC de cierre el día viernes. Bien, ¿de qué cantidad de empleados estamos hablando que quedan afuera de la fábrica, de la empresa? Bueno, en el 2018 éramos aproximadamente 125 personas. Después del retiro voluntario que se creció en ese año, hemos quedado 90 hasta el día de hoy. Así que, bueno, son 90 familias que estamos dependiendo de la fábrica. Así que, bueno, vemos con mucha preocupación, porque la fábrica, largo un comunicado donde todas sus inversiones la quiere hacer allá en Reconquista, o lo que es el Chaco, donde tiene la otra planta de la Breña. Entonces, bueno, vemos con mucha preocupación lo que está pasando acá, porque tampoco hay un comprador, tampoco hay una visión a futuro de lo que puede llegar a ser la empresa. Entonces, bueno, estamos con toda esta incertidumbre hasta el día de hoy, que no sabemos cómo va a terminar. Sergio, respecto a los paros que se realizaron de manera reiterada en diciembre, ¿obtuvieron alguna respuesta, algún acercamiento? ¿Por qué cesaron también? No, estaba, bueno, acá estaba el paro ceitero de todo el cordón industrial, que se estaba hablando de temas paritarias. Nosotros, si bien estábamos abocados a eso, no, pero la preocupación nuestra pasaba al límite de lo que era un aumento salarial. Sí, sí, en la conservación del trabajo. Claro, a partir de diciembre la preocupación nuestra pasaba por el puesto de trabajo y no por un aumento salarial. Exacto. Que, bueno, nos tocaba de cerca también, pero bueno, tuvimos, ya te digo, el día 21 de diciembre, la última audiencia, donde ellos hicieron un ofrecimiento por tres meses de un 40% del sueldo, donde se le rechazó, y después, al pasar un cuarto intermedio al mismo día, volvieron a hacer otra oferta que era de un 10% más, pero era solamente por un mes, por el mes de diciembre. Después de enero no se sabía. O sea, bueno, también fue rechazado, porque no, no... Claro. Si en tres meses la propuesta no era buena, en un mes tampoco, entonces no cambiaban los números, íbamos para atrás, digamos. Así que, bueno, después de eso no tuvimos más contacto con la empresa. Hace, entre medio de las dos fiestas, solamente le depositaron el aguinaldo a cinco personas y habíamos tenido un grupo de trabajadores más o menos de 30 trabajando. Entonces eso generó mucho malestar, porque como que la empresa estaba seleccionando a quién le pagaba el aguinaldo y a quién no. Entonces, bueno, después, el último día del mes de diciembre se le pagó el aguinaldo a esa gente, donde hay que hacer una revisión, porque realmente no sabemos qué es lo que pagaron, con qué criterio, hay montos que no se explican, de gente que ha trabajado al mismo tiempo y ha cobrado con muchísima diferencia. Entonces, y no tenemos ningún tipo de contacto con la empresa. Hoy la empresa puso custodia policial en el portón, está cerrado con candado. Nosotros no tenemos prohibido el ingreso y donde tenemos nuestras pertenencias, porque como yo siempre digo, la fábrica es nuestra segunda casa. Todos los trabajadores tenemos pertenencia y hoy tenemos prohibida la entrada y de parte de la empresa nadie se ha comunicado, nadie se ha acercado. Eso te iba a consultar, ni siquiera se comunicaron para decirle que están despedidos. O sea, porque ustedes no saben si continúan trabajando, si están despedidos. Ustedes no saben cuál es su situación, no saben si van a recibir indemnización, nada. Exactamente. Nosotros hoy somos trabajadores de Gullati, pero la empresa todavía no nos ha comunicado en qué situación estamos. Exacto. Porque no estamos ni suspendidos, ni echados, ni nada. No hay ningún tipo de... Y mucho contacto con la parte del directorio tenemos, porque bueno, ellos están en Reconquista, han venido pocas veces, y con la gente que tenemos contacto acá, es la gente de Recursos Humanos, que por ahí no toma decisiones, entonces bueno, estamos ahí en un tiro y afloje, donde no tenemos comunicación para nada. Exacto, en la necesidad de que los escuchen. Y además de tratar de visibilizar el reclamo a través de los medios de comunicación, ¿tienen pensado alguna otra medida para que la empresa los escuche? Bueno, nosotros ahora tenemos que esperar, porque estábamos esperando los términos legales, y que los primeros días de este mes tenemos que cobrar el mes de diciembre, porque el mes de diciembre, por más que estemos afuera, nosotros seguimos perteneciendo a la empresa, la empresa hasta el día de hoy, por lo que poco que sabemos, el mes de diciembre no lo piensa Bonart, entonces bueno, llegó esta fecha límite, donde nosotros esperábamos una respuesta favorable de la empresa, diciendo por lo menos, bueno, el mes de diciembre se los vamos a pagar, pero después veremos cómo seguimos, pero tampoco sucedió eso, así que bueno, el viernes se verá qué propuestas traen, realmente qué es lo que es, y es de cierto esto del tema del cierre, porque ya te digo, esto fue una comunicación entre las partes legales, nada más, no hay nada oficial, así que bueno, y nosotros lo que queremos, como lo venimos diciendo siempre, no queremos cobrar un sueldo para que la planta esté parada, y que nosotros estemos en nuestra casa, nosotros queremos que esta planta marche, de las tres plantas que tiene Guzatti, esta es la más grande, la que más beneficio le ha dado a Guzatti, por decirlo de alguna manera, esta es una planta que está lista para marchar, esto hay que poner de semilla nomás, como decimos nosotros, y esto arranca, está en óptimas condiciones, es la única empresa que acá en la zona es destacada por las grandes, porque es la única empresa que hace lecitina de soja para consumo humano, y bueno, después todos los derivados, ya sea de la soja o del girasol. Sergio Lautaro te saluda, te vuelve a saludar, justamente con la importancia que tiene esta empresa, te consulto, creo que no lo dijiste en ninguna parte de tu testimonio, ¿tuvieron alguna especie de contacto con algún intermediario estatal, alguna secretaría de trabajo, algo que se haya acercado de parte del Estado? No, tuvimos en la primera audiencia, que arrancó en el mes de diciembre, tuvimos una audiencia ahí en el Ministerio de Trabajo, donde participó el Ministro de Trabajo, Zuckerman, a través de Zoom, bueno, donde le expresó a la empresa la preocupación de las decisiones que estaba tomando, donde le hizo saber que el Ministerio no iba a permitir ningún despido, ningún retiro voluntario, y que, bueno, que buscara la manera de solucionar el problema. Después de eso, no tuvimos ningún contacto más, en la próxima audiencia no estuvo, y bueno, ya te digo, la parte política, ya sea de la provincia, de Nación, o de acá, del mismo municipio de Puerto San Martín, todavía no hemos tenido ningún tipo de noticia, y no se han acercado por el momento. Bueno, Sergio, esperamos que este reclamo llegue a oídos de alguien que pueda brindarles alguna solución al respecto, y bueno, vamos a estar acompañándolos para todo lo que necesiten en su lucha. Estamos, perfecto, muchísimas gracias, y te vuelvo a repetir, nosotros, lo único que queremos es conservar la fuente de trabajo, acá hay 90 familias que están viviendo con una incertidumbre tremenda estos días, donde nosotros venimos desde el 2018, como dice hoy, acompañando a la empresa para que esto salga adelante, hemos rescindido un montón de cosas, un montón de haberes para ayudar a empujar el carro, como se dice, y bueno, hoy nos encontramos como con esto, cuando la empresa prácticamente nos desconoce, porque en la situación que estamos hoy, así que, bueno, sabemos que es una empresa que por ahí no se puede comparar con las otras grandes que están acá, pero es una empresa que tiene tres plantas, así que creemos que acá hay una decisión, no sé si política o qué, donde nosotros hoy los trabajadores estamos siendo rehenes de ciertas actitudes de la empresa que a lo mejor está buscando algún beneficio ya sea político o realmente no lo sabemos bien. Bueno, esperemos que no tenga que ver con eso y que puedan encontrar alguna solución pensando en los trabajadores y no tanto en los intereses de la propia empresa. Estamos, perfecto. Te agradecemos el contacto, Sergio. Muchísimas gracias.